¿Cuál es la temporada aquí en el universitario, no? Mira, sí, mira, bueno, primero que todo, gracias a todos ustedes por la entrevista, de verdad, bueno, muy contento de estar aquí, ya con las ganas de jugar. He estado fuera del país, llegué hace como dos días de España, estaba dando clínicas allá con Jeremy Gertrude, uno de los pitchers de nosotros, que me dijo al final de la temporada que si yo podía o quería ir para allá. Y me fui con ellos, fui a Puerto Rico, he hecho una cosita, y por eso no había venido al estadio, ya mañana me voy a Nueva York a recibir el premio del Guante de Oro, yo estaba bien, muy, muy, muy contento con eso. Y bueno, mira, sí, hoy vine a hablar con la gente de La Baira, vamos a plantear muchos puntos y esperemos que se decida cuándo va a ser el día. ¿Cómo fue la temporada defensiva? Fuiste el hombre que más hombre, el catcher que más sorprendido en primera tuvo. ¿Cómo fue el trabajo durante el sprint training para llegar a convertirte en lo que te has convertido en una de las referencias obligatorias defensivas, tanto que te comparan hasta con Yardier Molina y todo eso ahorita? Trabajando, trabajando duro, mira, practico mucho. Yo creo que la Liga de Venezuela me ha ayudado mucho a mejorar allá en Grandes Ligas, por eso espero y con el favor de Dios voy a jugar todos los años que pueda y ojalá que Kansas City siempre me dé permiso, trabajo a diario, son 162 huevos enfocados para tratar de ser uno de los mejores. Saludar, describe el momento como te llegó la noticia, ¿cómo te enteraste que fuiste el Guante de Oro y además eres el primer catcher venezolano que gana este premio? Mira, estaba en España, estaba en Barcelona y me llamó el gerente general de Kansas City Royals, después de ahí me mandaron unos videos, el abogado mío, cómo fue todo en ESPN, no lo pude ver porque ya todo es el fútbol, o sea que no lo pude ver en ESPN y es muy contento, de verdad que bueno, sabía que podía, pero no estaba 100% seguro, después que es más seguro el gerente general, así que llamé a mi mamá y muy felices todos.